No lo arreglamos, ¿cómo está todo? Bueno, a ver, nuevo vendedor Vendedor 03 Recién empezó a ser el vendedor Este se llama Rank, algo así, Rank Por cierto Viene el vendedor Y no traje las cosas para vender Mientras Detox revisa este nuevo vendedor Compramos un elixir Para resetearme las habilidades Porque ya no daba Y ahora tengo el super mazo Nivel 6 Acomodé las habilidades un poco Espero que no sea una equivocación, señores No, 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 hasta ahora reviento El que viene, tortazo, se cae Y lo reviento con el power attack ¿Por qué? Porque necesito ahorrar munición Fíjense que tengo unas 730 Y estamos a día 33 Estuvimos farmeando bastante material Con Detox Y bueno, ahora salimos a saquear un poco A buscar más latón Hemos desmontado cuanto vehículo A ver, vamos a poner a prueba el mazo Desmontado vehículo cuanto se cruzó Justo con este payaso Justo con este payaso Arde, arde Arde Como le decía Lo que vamos a hacer es Hoy vamos a saquear Luego Día 34 Vamos a farmear Reformar la base Y ya después Va a venir la La horda Creo que esta serie Va a dar para una horda más Pero capítulos serán 3 o 4 más Es lo que acordamos más o menos con Detox No, 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 perdón 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 Según lo que acordamos con Detox Tenemos muchas ganas De hacer una serie cooperativa En Darkness Así que Quédense tranquilos Que va a seguir Las locuras de Detox Van a seguir Esta vez van a seguir en Darkness Y nada Así que bueno Ya saben 3 o 4 capítulos más Quedan de esta serie cooperativa Más que nada Para Porque ¡Venado! Aguarda Que te paso por arriba No te enseñaron A no cruzarte delante De los vehículos Detox No Así que nada señores Tú sabés ahora Tú sabés lo que pasa Que ahora soy famoso Deberías contar el caso Que pasa en tu canal Sí, no Que estaba Estaba el hijo de mi mujer El otro día Tiene 8 años Y estaba sacando La basura Y llevaba una bolsa Y me ayudaba Yo llevaba otra Y iba Prácticamente Corriendo Le digo Anda despacio Porque te vas a caer Con la bolsa Y me dice Sí, ya sé Voy a lo loco Como un Detox Dice Así que fíjense Ya está Influenciando a las pequeñas personas Detox Con su locura Así que nada Vamos Hablando de locura Vamos a saquear un poco ¿Me parece? La idea sería Buscar Gracias No te choques Edificios Edificios de departamentos Pero Lo estamos buscando Desde hoy Y no encontramos Es un arco A ver si encontramos Algo De departamentos Porque ahí suele haber Muchos Ah, bueno Está el hotel Vamos a limpiar el hotel El hotel Y después tenemos Este de los De los ositos Aquí Butter Bay Que esperemos un ratito Chacal Que estamos revisando Por acá Hay un Hay un Poppins Por acá Sí, sí, sí Está aquí Tenemos todo junto Aquí Mirá, mirá Aquí Vamos a establecernos aquí Primero Para que voy a buscar Para hacer Esperate Ups Pobrecito Se murió El saco de dormir Primero Me parece que uno Dicen después Uno que Se pone a hacer La de Detox 8, 10 No en serio La vida real Por si acaban Los niños No soy así Yo Es un personaje Que quede claro No se me ocurra Decir que yo La vida real Me pongo a hacer Locura en la calle Por aquí Ahí ya Algún cabrón Se despertó El vehículo Ahí Tenemos esto Chacal Después Ve Esa cuestión Del tema El vehículo No, no, no Es que estaba dejando No, no, no Estoy desmontando Espérate Estoy escuchando Alguien que viene Por acá Aquí ya están Para Vamos a hacer Abrir aquí Para Vamos a hacerla bien Permiso Animalito Militar Toma cabrón Toma cabrón Esto Me maté un poli Y más encima Esto Comida Hola, hola, hola Como siempre No vengan A jodernos Acá Por favor Gracias Muchas gracias Esto Que quería Recibir el abrazo Un poli A ver Voy a dejar La torretita Por cierto Le subí Dos niveles más A la torreta Fíjense Tiene 107 balas Dinero Y hace más daño ¿Qué pasó? Nada Todo esto me sirve Así que todo Sirve acá Vale Ahí tenés una cajita fuerte En itox Eh Escucha a alguien No sé si es un quemado Ajá Míralo Era un quemado Gracias torreta Aquí no hay nada Mire Otro parece Esto que tienes El mazo Ahí puede Está la Está la torretita Ahí Zombie quemado Adentro de la piscina Perfecto Ah Vengan acá Yo estoy buscando Más que nada Latón aquí Por eso venimos Vengo al hotel El hotel Es una jodida mierda Sí Pero por eso Porque por ahí Si había Si había Esos veladores Suelen tener latón Pero Parece ser Que lo único que hay Son Camas Hasta por aquí Torretita Los revienta Piezas Que nos van a servir De todo También lo que me habían Dicho Pero que Claro Si rompes las puertas Viste que las puertas Tienen latón Pero claro Tenés que tener la habilidad Hay una receta Que te da Que te proporciona Que por cada puerta Sacas Un pomo De De latón Pero no No la tenemos Ni yo Ni Minitos Bueno Por lo menos A mí Fíjense Rompí esa puerta No me dio nada Tengo una duda Esto aquí Esto aquí No me cuadra A ver A ver A ver Torretita Estás aquí Me cago en tu madre No trajiste la torreta No sé ¿Qué carajos pasa con la torreta? Desapareció Desapareció Ok A ver Esto Esto El chacal deja Todo en el camino Todo en el camino ¿Qué? 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 Un screamer No me vengas A joder Ven ahí Rompí otra puerta Y no me dio nada ¿Dónde estás pequeña? Ven Ven con el tío Ven Me pegó Pero la emboqué Pollo 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 Vengan 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 con el tío Que ahora Ahora les hago frente A dormir otro más Algún feral Gran diferencia ¿No? Entre el bate Y el mazo Y el mazo Tú Ven Listo Se terminó Eso aún no supera la escopeta Si La supera Porque esto no te gasta munición Si, si, si Esto es mucho mejor Ah, estás de fiesta ahí No me invitaste Ni Tox Es que me gustan Hacer las fiestas temprano No, estoy desmantelando No te asusten Ni al mazo Tranquilo No, no, no me pegues No me pegues a mí No me pegues Conozco el lugar ¿Tú qué? Pájaro de mierda Pájaro de mierda No me vengas con corazones Nuestro cabrón Venga para acá Rifle Arma del nivel 6 Perfecto Gracias Ya es hora que empiecen a pene Que empiecen a tener respeto Llegamos con el segundo piso Vaya eso ¿Había loot bueno? ¿Ni toque? Nada Oye Llegaste tarde a la fiesta Cabrón No me da los pomos No me da los pomos Ok Creo que aquí Ya estamos perdiendo tiempo Si No da nada Al agua Ese sí que es el agua pato Si no Esto no tiene una mierda Vamos a ir a Vamos enfrente No 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 pero los autos No te dan partes Así No es como Darkness Ya vamos a estar en Darkness Pero quiero Acero entre comillas Que recuerda Que no va a faltar mucho material Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Como lo que me aconsejó Un suscriptor Que me dijo Lleva todo lo que encuentres en tu camino Todo No dejes nada Porque todo al final sirve Si no Si Eso es cierto Está por aquí Bueno A ver Ojalá que haya algo desertito Por favor Que sería fenomenal No sé a quién despertaste Ni dónde estaba Pero aquí Ven, ven, ven Con el tío Me cago en tu madre Traicionero No, no Que le voy a pegar Le voy a pegar a ese A ese barril Y ya veo que lo revienta Yo no soy culpable De tus actos Chacal Pero eres el que hace Cosas malas No, porque estaba Este barril de plástico Y no sabía Si explotaba o no Ah, está fácil Probemos Ya, chacal Tiene miedo Ya De que mantén sale No hay nada Nadie No te confíes No te confíes Chacal Ok, papel Vamos afuera Ok, opa Aquí está el luz bueno Vamos a empezar A desmontar Todo por aquí Gasolina De un hachazo A esto Eso sería El número 10 Tu muerte Número 10 Sería fenomenal Verla Te vas a tener Que quedar Con las gananitas Tardo o temprano Va a pasar No te preocupes Chacal Tú sabes que En esta vida Todo se da vuelta Todo se da vuelta Bueno, a ver Prioridad Latón Eso sí que Prioridad Latón Ah Déjese de joder Estamos Estamos en el negocio Esto también Me lo voy a ayudar Epa Productos químicos Venga para acá Ha quedado La parte de acá afuera Limpiecita Bueno, a ver Aquí abajo No se conoce a nadie A lo loco Epa Algo se rompió ¿Dónde? Uno Dos Tres Y me voy Para arriba Ven, ven, ven Ven Por cabrón Se dan cuenta Que ahora con la masa No gasto No misión En estos Payasos Vengan, vengan Vengan a subir Suban, suban A tu casa Y tú A la tuya Este payaso También Esto no es necesario Esto sí Para mí Pedazo De luz Aunque a dofines Quizá precisemos Así que me lo voy a llevar Total es gratis Bueno A ver Comida Focos Hay una screamer afuera Te aviso ¿Qué se espera? Estoy ocupado Estamos trabajando No, no sé Si está cerca o lejos Me está golpeando Cabrón Te vuelo a las piernas Cabrón No sé si está cerca o lejos Pero la escucho Bueno Vamos a trabajar No te nos molestes A ver ¿Qué puede tirarnos de aquí? Ya no hay máquina Bebida Por si acá Toda la pólvora No me interesa Esta pintura La escapeo Esta tampoco Esta tampoco Esto 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 Acá te llevo como unos Cuantos cartuchitos De escopeta Tranquilo Chacal No te preocupes No te preocupes A ver 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 Aquí abajo Queda algo más Muchas nuevitas Muchas nuevitas Está muy relajado El tío Nito Súper relajado Aquí me traje la mitad Siete café Y a todo esto Chacal Ya no Ya no No hay hasta el vehículo Que te voy a matar Hasta la mierda Yo Ya desapareció Por mi parte Acá estoy Dejando las cositas Mira lo que me estoy encontrando A ver Lata No está mal Cuero Para acá Vamos a llevar Todo Eh Ah Chacal ¿Dónde estás? Eh Aquí abajo Llevándome todo Acá hay una puerta Oculta Nito Que se hay con Con esas chapas Ahí No sé si tendrá algo O no ¿Revisaste arriba? Eh Sí Entonces lo mía Bueno Aquí estaría Aquí estaría Y esto Esto Puedan Dar Radiadores No se va a romper No se va a romper esto A uno A uno A uno A ver A ver A ver A ver Me van a Si me pega el hijo de su Raca En cada nace Ay la fiestita que tengo aquí yo Ni te cuento Ni toque Bueno yo voy a empezar con una fiesta Acá abajo Por acá Madre que te parió pájaro Vení vení vos No Manco Eh Eh ¿Quién? Ah tu primo A dormir también Sígale lo mío Ven 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 con el tío Uy fallé Ay fallé Él no Ahora sí Vos lo llamaste Vos lo llamaste Cabrón Uh Que palisita eh Ok Está todo Estoy vivo eh Pero estoy vivo todavía Todo limpio acá abajo Gracias Adiós Estoy vivo Voy a llevar todas las mierditas Espero sacar algún radiador de aquí Eh Ah Esto también me sirve Nada Nada ¿Qué estás desmontando ni toques? Buena Esto Siguiente Por acá Ningún radiador eh Hasta ahora estoy desmontando Cuanto Aire acondicionado Me encuentro ¿Será que me estoy confundiendo Con el otro mod Que el otro Si Algunos dan Aquí sí Me dio uno Agua en tu madre Desmonté siete Y me dio uno Otro Cállate 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 Hace Lucho de hueso Esto 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 Otro Radiador Radiador Aire acondicionado. Pero, a ver, bueno señores, a ver, como les decía, a esta serie le quedarán 3, 4 capítulos. De esos 4 capítulos, 2 van a ser horda. Así que quédense tranquilos que va a haber más hordas que este tipo de capítulos. Y quien se quiera apuntar para la próxima serie cooperativa, le escribe a Nitox, me escribe a mí. Y no hay ningún problema. Eso sí, el que quiera venir saben que vamos a jugar en dificultad de menos. Mucho mejor decirte, Carl. Y el mod va a ser el Darkness Falls. No está en mi auto. Bueno. A ver. Yo creo que va a ser una marca el auto porque ya estoy... En fin, listo. Para aquí, estoy sacando los últimos aires acondicionados aquí. Yo limpie casi todo abajo. Bueno, limpie todo. Como os he dicho. No quedó nada. Ahora estoy revisando los... Después quiero ver una prueba... Hacer una prueba de algo. Mejor no, no. Ni se te ocurra con el barril. Listo. Ya está. Listo, Nitox. Aquí arriba ya quedó todo limp... Madre mía la limpieza que hizo este loco. No dijo nada. Bueno, vamos a marcar esto. ¿Y qué más queríamos saquear por aquí? ¿Qué había? Ah, el Papa en Pills. Querías ir ahí. Vamos ahí entonces. Bueno, ya la verdad que con semejante inventario... La cantidad de mierdas que hay adentro. ¿Vamos al Papa en Pills, Nitox? Aparece. Ah, para que me voy a llevar el saco. Ahora sí quedó limpio. Limpio, limpio, limpio. Quinto esto, quinto esto. Conducción segura. A ver. Y después entramos aquí enfrente también. A ver, checa, espera, a ver si las tengo yo o no. Ah, ¿qué? Ah, sí, que está. Tengo el gatón por aquí mismo. Checa el toma. Yo sé que no lo estás ocupando, pero... Te va a servir. Ah, bien, mejor. Yo aquí en el vehículo mío, Nitox, debe haber unos siete cartuchos más o menos de escopeta. No es mucho, pero bueno. Ya, cabrones. Venga con el tío, venga. Ah, de veras, que Checa tiene un arma preciosa, así que... Sí, 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 sí. Yo me maté, yo miro de atrás, no, por si acá. Ahí, frené uno. Eh, 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 quieto, 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 chiquito, quieto. Ven, la confianza no sirve. Como él dice, vamos, vamos con calma. Bueno, 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 calma. Vení, 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 que vos te metí unos cuantos masazos, y ahora sí. Sí, déjame solo, Nitox, eh, no hay problema. ¡No! Cinco perales, cinco perales contra mí, y Nitox allá. Yo estoy esperando aquí también la batalla limpia por todos lados. Quito, 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 Quito. ¡Ay, mierda, le veo! ¡Có caro los huevos! Otro menos, otro menos. Bien. Ahora sí. ¡Ah, perfecto! Zona trasera limpia, seca. Como siempre. ¡Ah! Por aquí. Eh, ven, vení, 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 abre. Ah, por cierto, eh, no recuerdo en este momento quién era que me había dejado varios comentarios que utilicemos las monedas para hacer latón. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, gracias, quien haya sido quien me dejó esa recomendación. Vamos a utilizar moneditas para hacer latón, y por consiguiente, balitas. Para sacarlo. Sí, sí. Como verán, las balas las voy a utilizar solamente para la horda, porque esos cinco perales con la masa... Tiene una confianza, saca la hora. Dios mío. Sí, sí, sí. Que vengan. Bueno, ahí vienen. Atiéndelo. Otro más. Uh, 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 uh. Quieto, quieto, quieto. Pero me cago en tu prima. No, no, no. Ahora no. Ahora no. No, no. Me stuneaste. Se rompió la relación, eh. Hijo de su madre. ¿Qué pasó? Me dolió, eh. En 41 me dejó. ¿Qué confías? ¿Cómo te confiaste, ah? La confianza mata al gato. Ay, Dios mío, ¿no? Es que queda claro. Y embarazas a la mujer, dijo, ¿no es cierto? Ah, no sé. ¿Ven? Que a veces tener un arma grande conlleva una gran responsabilidad. Así que por eso estoy tranquilito. Estoy viendo que nuestro amigo Chacar está muy confiado, relajadamente ahí. Así que lo vamos a dejar que se confíe mucho. No he muerto todavía. No he muerto. No he muerto. Qué chico. No se me ocupe, ya limpié Allá adentro, chacal, por si acá Medicamentos, eh, no está mal Bebidas Todo sirve Esto ya estaba, esto ya estaba, 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 perfecto Cargitito sumarcado, fuera Todo está, esto me lo indica el parts ¿Te acuerdas del letrero que estaba ahí Donde está la mesita? Sí, ahora ha desaparecido, seguro Algo pasó Algo le pasó ¿Todo listo? Venga pa' acá, nene No lo romp Ay, la cajita, gracias Porque tú eres capaz de romper cajitas ahora Ahora rompe El rompe cajitas Aquí está el ladro Todo yo Qué manera limpiar tan rápida está Ahora sí, de gusto ¿Aquí atrás limpiaste, Nitox? ¿Todo? Sí Castillero, castillero Sí Por si las dudas Desde mañana no vais a vivir Ya estoy Amigo Yo veo por fuera Limpiar más cosas Bloque Hierro Piedra ¿Qué tenemos aquí? Ah, nada Porquería Por acá Por acá Qué duro se pone para subir de nivel Bueno, otra pre-fam que limpiamos Vamos a la de enfrente Limpiamos la de enfrente Y Con eso estaríamos, ¿no? Por hoy Uno, dos, tres, cuatro lugares No se te olvida nada, ¿es cierto, Chacal? No Bueno Ah, te fuiste arriba al techo ¿Dónde está el loco? A ver qué le pasa al loco Mira, mira, mira Ah, te baja la salud, ¿eh? Ahí está Ahí está Porjetón No importa ahora Porjetón, vete Eso te pasó A ver cómo te están comiendo Se escucha ahí Qué rico el tío Nitox, dicen No importa No afecta Venga, vení con el tío Vení con el tío Que el tío te va a enseñar Cómo te tienen que Uy, 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 uy No, 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 no Ahora sí Ahora sí Tururup Top, 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 top Tom, ahora Tom, top, top Tururup Ah, no es fe No me afecta en nada No, no, no Ando libre de afectos Ah No 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 me hiciste reír Nittles esto voy a enchufar otro analgésico uuuh el cartel adoro cuando hago una cosa bien hecha no tenia la culpa el pobre cartel Nittles ah no se todo para mi sirve aca hierro todo sirve aca sabes como le voy a poner a mi capitulo Nittles como el pez por la boca muere que bueno excelente me parece que tenemos una horda rante aqui si pero si 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 una dos tres cuatro ninguno feral eh esta si quieta eh a ver la torreta como va madre mia revienta eh subile el nivel Nittles a la torreta ah que si tenemos tenemos el el que estan buscando esta ya con una torreta el mi no gracias ya estoy muy relajadito ya estoy muy relajadito me fumé me fumé la horda yo solo mira bueno ay 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 lo siento que paso se lo quecio Nittles se le fue la calma al carajo Nittles que se le paso lo estan matando a ver ay pobrecito oh perdón se terminó la calma de Nittles 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 siguiente casa aquí 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 donde vas aquí 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 este de aquí oh ah pfff pone la torreta se estan despertando eh te acuerdas de traer la torreta o no? o no? no? te acuerdas de entrar? o no? le acabo de salir pobrecito o no? o no? o no? ay que lindo murio ok ¿Dónde? Están arriba estos, ahora voy a cerrar esta puerta primero. Están arriba, nitos, eh. Cuidado. Van a bajar como cañita de ahí. ¿Ves? Con el nivel 3 ves como lo zumba la torreta. Por lo menos te da un respiro. Madre mía, me encanta la torreta, eh. Y eso que está de nivel 3 recién. O sea, es de nivel 5, pero la habilidad de las torretas la tengo en nivel 3. Guarda nitos, arriba. Hay una parte que te caen del techo, eh. Donde hay una escalera cerrada, fíjate que de ahí te van a caer del techo. Tené cuidado. Hola, pájaro de mierda. Vuela Que lindo te ves cuando vuelas, cabrón Esto va a ser Para podernos Nah Si serás cabrón Déjate Queda hasta abajo, hijo Gracias Por si no dudas Gracias Aquí está el loot A ver Que pesada Que pesada Pasito de agua Tenías torretanitos, ¿no? Ese Lo encontré Nivel 3 No, nivel 3 ya lo encontré Acá tengo Una revistita que te va a servir Es para las escopetas Bueno, señores Como verán Ya entramos Interesante ¿Qué pasa? Nada Nada Todo bien Todo bien Todo bien Súper Vamos a llevar Todo Tiene que llevar Llevarse Todo Es un aire acondicionado Ese esprimer Te está buscando Que venga Lo espero Ok Por acá Vale Vale No parece Así que La horda Seguramente El viernes Horda en directo Sí Claro Por supuesto Así ya la semana que viene Ya le damos Fin a la serie Esta Con la horda Del día 42 Sería Sí Por supuesto Que sí Y estaríamos ahí Con eso Todo finalizado O sea que Vamos a tener que Farmear Bastante ¿Qué? A ver A ver Aprovecha Ok Nice Nice Qué pesada Que se está poniendo Esa señorita Eh Qué pesada nada de la torre. esto que es yerno, si supongo que será yerno eso ahí está, hay la que faltaba a ver que faltaba bueno vamos a la fiesta vamos a la menos sigue gritando guardanito que está llamando a todo cristo no importa, estoy en otra parte que nadie me ve epa, 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 epa bueno, se pudrió todo vos no grites, vos tampoco guarda, me vas a tirar la mierda de mi sale entonces del camino en serio te toqué pero no debería haberte tocado no, 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 si ok murió voló, voló acá te quedó uno, mirá acá te quedó uno, mirá ahora le doy shock pum, listo para, para, para para que recargue no esperes nada ay, qué pena voló abajo, zombi peligro al volante con el tío Ritox bueno si tenían ganas de acción ahí para finalizar el capítulo madre mía mucho mejor madre mía a ver esto aquí ya ni en el vehículo tengo lugar acá tengo una receta de Netox dónde estás, estás abajo o arriba estoy buscando recetas por todas partes revisando acá limpiando por fuera recogiendo todo tipo basura que sirva porque todo sirve acá todo se recicla palet cera, carbón hojas vale nada por acá todo se recicla pero es papel para el tío Netox ahora ya cuando lleguemos a casa le vamos a poner a hacer unas cuantas municiones de escopeta escopeta que no falte y bueno señores seguimos desmontando con Netox dejamos el capítulo por aquí nos vemos a ver esto en teoría yo lo voy a subir el día jueves así que probablemente el día viernes vamos a tener la horda en directo en el canal de Netox y a ver qué tal nos va yo espero tener a ver no, sigo teniendo 700 balas esperemos sacar aunque sea otras 1000 aunque sea otras 1000 pero bueno ya con esta torreta con el daño que hace es considerable así que por mi parte señores yo me despido tío Netox todo tuyo al final ah, sí yo igual bueno me despido igual y agradezco que hayan estado acá y ahí vamos a estar el día viernes con la horda junto al chacal lo que sí la gente de Twitch por si acá lo que sigue en el Twitch no voy a transmitir la horda hasta que salga la nueva serie que se nos viene lo lamento es que aún no me acostumbro a Twitch por eso así que bueno nos estaremos viendo hasta la próxima